Españoles se ríen de mexicanos por llamar a la película Intensamente En español sería del revés ¿Del revés? Sí No, esto es Intensamente ¿Cómo? Intensamente Intensamente, ¿qué me estás comentando? No, lo tuyo, del revés No, no, del revés, del revés Hacerme caso, del revés No, Intensamente En las últimas horas, muchos españoles se han burlado de los mexicanos Y también de Latinoamérica Por llamar a la película Inside Out como Intensamente Asegurando que el nombre no tiene ningún sentido Y es que, hay que ser claros La película se llama Inside Out Que se traduce como de adentro hacia afuera Y es que recordemos que trata las emociones de una niña De lo que pasa adentro y lo que termina sucediendo por eso afuera Adentro de su cabeza y afuera en el mundo Inside Out, es decir, de adentro hacia afuera Está basada en la neurociencia real Y en las más avanzadas investigaciones psicológicas De cómo son nuestras emociones Y cómo van cambiando y madurando Y cómo pueden hacer que nuestra vida sea un cielo o un infierno Ahora bien Tras que españoles se burlaran de los mexicanos Y de los latinos Por llamarle intensamente a Inside Out Los mexicanos y latinos respondieron Que el nombre que le habían puesto a los españoles Era una completa locura Y es que te explico Ellos le pusieron del revés Algo que para los mexicanos y los latinos Es una frase que no tiene ni siquiera mucho sentido Y que hasta es difícil de entender Porque una cosa es al revés Y otra cosa es del revés Pero hay que ser claros Revés Si es una palabra que existe Y significa espalda O parte opuesta de algo Es así Que del revés Sería como Lo que hay detrás de algo Y aunque en Latinoamérica Incluso en México Revés Es una palabra que no se ocupa En España Si es más común Tras toda esta polémica ¿Quién tiene la razón? ¿Y qué dicen los expertos? Bueno Que el nombre en inglés está muy bien Inside Out Pero que esta expresión Si es muy conocida en Estados Unidos De dentro hacia afuera Y además es muy fácil de pronunciar Por eso La acción de Estados Unidos es buena Eso sí En el caso de España La elección también podría ser buena Porque significaría Lo que hay detrás de algo Y en este caso Lo que hay detrás de Riley Que son sus emociones Y ya para terminar El caso de Intensamente Sería también una muy buena elección Incluso Una de las mejores elecciones Porque piénsalo Es un nombre muy fácil de entender Es una sola palabra Y se queda en nuestra memoria Y en nuestra mente Una mente muy intensa Intensa mente Eso sí Algunos se han burlado De que los españoles Hubieran podido poner Flipantemente Ya que flipante Es una palabra muy ocupada Por españoles Sobre todo en el pasado Ahora ya no tanto ¿Y qué significa? Estar o quedar asombrado O muy extrañado Ahora dime Para ti ¿Cuál crees que sea el mejor nombre? Inside out Que es de adentro hacia afuera Del revés ¿Qué significa? Lo que hay detrás de algo O intensamente Que lo que está viviendo una mente Es algo muy intenso Déjame tu reflexión Quiero conocerla Lo que está viviendo una mente